El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha anunciado la prohibición de las reuniones de más de 10 personas, tanto en el ámbito público como privado, para reducir los contagios de COVID. Torra ha subrayado que se mantiene el cierre del ocio nocturno, la limitación horaria de la restauración y la obligación de la distancia y la mascarilla, y ha apelado a bajar la actividad y reducir la interacción social. Las reuniones de más de 10 personas, tanto en el ámbito público como en el privado, están prohibidas en Cataluña. Así lo ha anunciado esta misma mañana el presidente de la Generalitat. ...una decisión que en algunos puntos del país ya habíamos tomado, como en Reus o como en Lleida, que es evitar las reuniones de más de 10 personas. Se entiende que se excluye de este compromiso las reuniones laborales, los desplazamientos, etcétera, y por reunión laboral se entiende en concepto amplio. Quintorra también ha anunciado que en Cataluña se harán 500.000 pruebas en escuelas e institutos a lo largo de dos meses. Vamos a hacer desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre medio millón de pruebas en las escuelas catalanas, precisamente con esa voluntad con la que también se han estado haciendo todas estas pruebas en distintos barrios del país para conocer la incidencia vírica. Además, el presidente de la Generalitat ha adelantado que la mascarilla será obligatoria en la escuela en todo momento para los mayores de 12 años y a partir de los seis años en aquellos territorios con riesgo más elevado de contagio.